¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, gente, tenemos dos spoilers oficiales por parte de Spider Raon y también cabe comentar que vamos a tener otros dos spoilers por parte de Elite Camaraman, los cuales, pues, obviamente vamos a estar analizando en este video. Ya tenemos un total de cinco spoilers, más los de Elite Camaraman que va a estar publicando, pues van a ser un total de siete spoilers, los que tendremos actualmente para la parte dos del Skippy the Toilet 67. Perdón, 76. Y pues nada, vamos a estar analizando un poquito los spoilers, que la verdad se ven bastante interesantes. Vamos a comentar un poquito todas las teorías que tenemos y todo lo que hay que estar sabiendo de este nuevo episodio. Así que, mi gente, ya saben, recuerden, bien importante, dejar su buen like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, que es gratis. Ya saben que esto apoya bastante al canal. Y recuerden compartir el video con todos sus amigos para que se enteren de las noticias más recientes de Skippy the Toilet. Y muy importante, no olviden utilizar el poderosísimo código alzo en la tienda del Fortnite, que de verdad apoya muchísimo al canal. Gracias a todas las personas que lo utilizan día con día, son los mejores. Y recuerden que si hacen alguna compra con mi código de creador, no olviden ponerla acá abajo en la caja de comentarios para darles un corazón. Y muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y de aquí le quiero mandar un saludo también al Dr. Gutberto que ve por ahí mis videos. Me enteré, te mando un saludo. Gracias por todo lo que nos enseñas día con día. Eres un grande y pues te mando un corazón de Peña Nieto y un beso. Muy bien, vamos con el primer spoiler, el cual fue revelado por parte de Spider Raun. Yo hago con este spoiler porque este conecta un poco, gente, con uno de los spoilers que anteriormente hemos visto. Y sí, estoy hablando de este spoiler, mis panas, donde podemos ver a un Astro Toilet. Lo podemos estar aquí observando como que viendo fijamente a alguien. Ahora, hay bastantes detalles que analizar. Primero que nada, pues vemos que el fondo al parecer están como en un tipo cuarto. ¿Será que por primera vez, mis panas, veremos la base de los Astro Toilets? O a lo mejor es una conversación que está teniendo con lo que es el Emperador Toilet. La verdad, no sé ustedes, pero se ve que está teniendo como un tipo de conversación o estar de que retando a alguien. Porque incluso vemos aquí en los ojos que está observando hacia lo que es un lado. Ahora, detalles que analizar. Vemos por acá que tenemos como tipo los artefactos o no sabemos si son como las armas de lo que es este Astro Toilet. Porque bueno, vemos aquí esto amarillo, que esto me recuerda muchísimo a una de las armas que vimos en el episodio anterior. Y también vemos por acá estos puntos rojos, que es aquí donde ahorita vamos a hablar un poquito de la conexión con otro de los spoilers anteriores. De quien fuera, pues podemos ver un poquito más a detalle la tecnología que maneja este personaje. Y pues más que nada es eso. Bueno, aquí vemos este Astro Toilet. Me recuerda muchísimo al que vimos en el episodio al que se enfrentó en contra de los titanes. Aunque bueno, no sé si me estoy equivocando. Recuerdo que el que se enfrentó a los titanes en episodios anteriores. Creo que fue en el Skibby The Toilet 67, si no me equivoco. Este, vimos que pues básicamente tenía tres barras. El que es más grande que todos los Astro Toilets. No sé ustedes, pero bueno, me parece bastante interesante el spoiler. La verdad, pongan aquí abajo en la caja de comentarios qué creen que está haciendo. Es todo lo que les comentaba de la similitud que tiene con el spoiler anterior. Y por lo cual pienso yo que es igual. De hecho, si nosotros aquí abrimos el spoiler y lo minimizamos un poco, podemos estar observando cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el fondo. Sí, muchos me dirán, Alzu, que tiene que ver el fondo. Pero pues como pueden ver, el fondo es bastante similar al de este. De hecho, como que si fuera una pared de un tipo búnker o de una tipo sala. No sé ustedes, pero la verdad que parece bastante a eso. E incluso aquí podemos ver nuevamente lo que es esta estela amarilla. Que era lo que les comentaba del spoiler anterior, que era de este. Miren, de hecho, es muy similar la estela que tenemos acá atrás. Que básicamente esto pues creo que es de las armas del Astro Toilet como tal. O sea, básicamente de la tecnología que él maneja. A ver, vamos a ponerle aquí un poquito de edición. Vamos a jugar con los colores y todo eso. Miren, por ejemplo, aquí aumentamos el brillo. Y bueno, ojo, aquí observamos algo bastante interesante. Subiéndole lo que es un poquito el brillo. Al parecer no es una base. Al parecer se trataría más de lo que es como una tipo pared. O puede ser que estén en la ciudad. Porque miren, acá vemos una montaña. O sea, que el próximo episodio va a ser efectivamente en el exterior. Yo pensé que íbamos a estar dentro de una base. Estoy aquí jugando con los colores para ver si encontramos algo. Pero al parecer creo que no. No, creo que no encontramos nada a simple vista. Tampoco veo lo que es este ningún texto escondido. Ya ven que luego TheFuckBone esconde textos. Pero no, tampoco. Y esto es lo que les digo que me llegó a llamar la atención. La verdad yo pienso que es el arma del propio Astro Toilet. No sé ustedes qué opinan. Y también algo que me llamó muchísimo la atención. Pues obviamente es este punto rojo de aquí. Que dirán, al sucio, ¿qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con lo que es este punto de acá. Miren, ven. Es bastante similar. Son similares. Así que yo considero que esto no es un reactor. Como a lo mejor muchos creíamos a reactor. Me refiero si no vieron mis videos anteriores. Que decíamos que a lo mejor era el núcleo del Titan Speakerman. Y sus mejoras. O el núcleo del nuevo G-Man. La verdad gente, no lo sé. Pongan aquí si ustedes consideran que también tienen algo de similitud estas imágenes. Muy bien gente, tenemos otros spoilers. Bueno, les voy a presentar el segundo. Ahorita que estoy grabando esto. Básicamente acaban de enviar otros dos spoilers. Que ahorita vamos a estar analizando. Pero bueno, vamos con el otro. Que la verdad el otro va a estar muy interesante. Que es el que tengo por acá. Bueno, interesante. Digo, pues puede esconder muchas cosas. Como por ejemplo, vemos aquí el pobre cameraman. Que está siendo eliminado. La verdad gente, yo pienso que el spoiler del reactor. Y el spoiler anterior que vimos. Tiene mucha conexión con este que está publicando Spider Raon. Donde vemos a lo que es el cameraman. El anterior que les comentaba. Muy probablemente sea en la misma escena. Esto que está sucediendo aquí y este de acá. Probablemente gente, sean en la misma escena. Debido a que podemos ver a lo que es un Astro Toilet. Bastante, pero que bastante retador. A ver, de aquí en fuera. Analizando un poquito que tenemos por acá. Vamos a tratar de ponerle lo que son los filtros. A ver, vamos a poner aquí los ajustes. Y a ver si hay frases secretas. Que no creo que no. A lo que sí podemos ver son las ventanas estas. Esto quiere decir que el episodio va a estar basado nuevamente en la ciudad. Bueno, no vemos nada. Ni una frase secreta. Pues nada más. Es lo único que vemos. A un cameraman sin brazos. Siendo bastante dañado. Muy probablemente el Astro Toilet le quite los brazos. Así que, pues no sé. Pongan F por el cameraman. Si no, les gustaría ver cómo muere. Muy bien. Tercer spoiler publicado por Strider. Que es este de aquí. Donde vemos al Astro Toilet Jinsau. Creo que es así como muchos le llaman. No, bueno. No, mentira. Este no es. Porque este se parece muchísimo. Pensé que esto era la sierra. Es que hay uno que le están llamando Astro Toilet Jinsau. Que básicamente es uno que tiene como una tipo sierra. Eh, bueno. Aquí vemos a este Astro Toilet. Que bueno, lo podemos estar viendo aquí. Que, ojo. Este me parece ser que lo vimos en el episodio anterior. Fue uno de los que intentaron destruir. Y si no, es que lo vimos cuando pelearon contra el titán este cámara. La verdad, gente. Aquí podemos ver otro, pues, otro escenario más. Que, ojo con esto. Pareciera también la ciudad. Esto lo comento debido a que acá abajo podemos ver fuego. Y supongo que esto es como de un carro. Entonces, no sé. La verdad, muy interesante este spoiler. Y sin duda, pienso que el próximo episodio de TheFuckball nos va a estar revelando muchísimo. O vamos a estar viendo muchísimo las habilidades de los Astro Toilets. Y cómo es que, pues, ellos trabajan para combatir y que todo salga a la perfección. La verdad, pienso que el otro episodio que vamos a estar viendo, el nuevo episodio, va a estar basado muchísimo en los Astro Toilets. Y esto lo digo porque, pues, ya vimos en los diferentes spoilers cómo es que los Astro Toilets poco a poco están eliminando, pues, a las facciones. Me refiero, por ejemplo, a la alianza. Como veíamos el, pues, el spoiler este donde aparecía el TV Man que básicamente le hacía como que, ¡eh, bro! ¡Ahí hay algo! Entonces, pues, todos nos sacábamos como de onda con eso. Y por último, dentro de la tormenta, después aparece un gran arco iris. Vemos que al parecer, yo digo que esto va a ser del episodio, va a ser o más bien el final del episodio, bro. Esto no me recuerda muchísimo a los episodios OGs, o sea, a los episodios, a los primeros episodios de The Fuck One, donde siempre que acababa un episodio siempre salía un camaraman así, despidiéndose, ¿no? Pues, bueno, aquí podemos ver un bosque. Yo pienso que a lo mejor va a ser un sobreviviente del ataque de los Astro Toilets que vamos a estar teniendo. Esto lo digo más al camaraman que está grabando, porque parece un bosque y pareciera ser que escaparon justamente de la ciudad. La verdad, gente, no veo nada más, nada oculto. Ojo con esto, pues recordemos que la silla ya apareció en spoilers anteriores. Vamos a subirle por aquí los brillos, a ver si vemos algo. Y yo creo que no, creo que nada más aquí nos está presentando un poquito lo que veremos. Y, gente, esto significa que pronto estaremos viendo el episodio. Estoy viendo si aquí jugando con los contrastes o algo vemos alguna frase, pero... Ah, miren, ah, no, pareciera como que aquí quisiera decir algo, pero no, no es nada. Creo que es parte de... Ok, pues no, no hay frase. Y, pues, este sería el otro spoiler publicado por Strider. Y más los dos spoilers que van a estar publicando Elite Camaraman. Tendríamos muchos spoilers, la verdad. No sé, comenten su favorito y comenten sus teorías. Prontamente estaré haciendo un directo hablando, pues, de todo lo que podremos estar viendo. Yo digo que el episodio va a salir mañana o va a salir el fin de semana. Estoy casi 100% seguro que va a estar saliendo el fin de semana el nuevo episodio de Skibid y Toilet. Pero bueno, gente, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Recuerden seguirme por Instagram. Últimamente muchísimas personas nos han estado siguiendo por allá. Así que corran a seguirme que estamos cerca de los 9000 seguidores. Comenten si les gustaría que hiciera un directo. Los quiero, les mando un beso. Chao. Y si quieren un saludito, dejen su like y comenten. Chao. Chao.